esta el bridge en el sol vamos, vamos, vamos yosh descansa no es kill el bridge no estaba ahí donde esta el bridge? no está, no está, no está entorno, entorno 2, 2, B 2, B los dos? si si me hubiera esperado igual ya esta cerca es cierto que creo que ya no tiene flashes creo que no, me ha tirado 2 pero tiene stun que asco de gente que cada uno mira donde le sale de la polla de verdad espérame sin decirme info nadie ha ven hay un operator pero no se donde vale vale uno en lamps tengo nice buena ult lamps tiene que salir para ti el sobre roteo mira como cojo el pick guau con la baliza casi la pillo tío que putada este esta loco se va a ir se va a ir al smoke in vale el kill esta por ahí en back side en back side seguro no limpio bridge aquí tío si tío ahí si El bridge no quiere plantar o ha muerto I don't know Ulti Terminará Elbo, elbo, elbo Podrías haberle dado Ah, que está plantada, vale, vale Don't show, please Vale, vale, buena ¿Qué has moqueado? La bomba La bomba Vale Ha defusado la mitad seguramente Ah, no Joder Pero tiene un humo, se pondrá de posar Yo creo que es la única que queda ahí Voy a larga Vale, estaba en backset Le puedo tirar piña cuando Bueno, igual la Sage Está en el tubo Dentro del tubo Vale, limpio izquierda, un momento ¿Puede que esté busteada en su muro, eh? ¿Dónde está el muro? A tu izquierda Bueno No tenemos la spy No sé si habrá uno más aquí ¿Quieres comerle? Viene, viene, viene Viene uno, eh Me está esperando Me está esperando Y ese tío lleva 20 pepos Vale, vale Vale, vámonos ¿Me voy a long o qué? O estamos los dos en el buf Vale Yo aquí Yo aquí, yo aquí Bueno Aquí entra por larga A ti no te va a esperar ¿Pero Brim qué hace? Ahí están Fuka, Fuka Ah, no Fuka no, que coño Yo creo que pueden... No sé ¿Me quedo? Sí Bueno, están en side ya No voy a tirar ni el humo Voy a ver si les escucho Están plantando Sí Se van a asastar este humo Vale, uno viene Estoy en el humo Vale, uno larga, creo Voy a smokear larga, ¿vale? Y el molly lo voy a tirar aquí ¿Vale? Bueno Muy buena, Tito Tú verás A cinco de vida, ¿eh? Sabía que la kill yo iba a venir Y la he esperado Con pachincha y esmero Están esperando Ya les da miedo En defensa era muy fácil, ¿eh? Ahora les da miedito, ¿eh? Bueno, van a Econ, ¿verdad? Se han saltado mi piña, tío Se han saltado mi puta piña, tío ¿Hay uno en la... Vale, vale Bueno, era race Así que no lo sé One more short Two more Quedan 30 segundos Queda un enemigo Nice Last Onside Bench Bench Lo has visto Necesito tirar el molly Tienes espectre, ¿eh? Y este lo has visto Solo queda un jugador 22 minus, no time No time, no time No time, no time Coño, ¿por qué saca el agos, tío? Si yo he llevado espectre todo el rato Me pasa muchas veces, tío Me cago en la, te voy a dejar Mira, mira yo, mira yo Valida estimulante aquí Enemigo a la vista en B Recargando Nice Spike soltado en B ¿Está a los dos, hombre? Sí, creo que sí Oh Ahí va el número 5 No saben a tocino No saben a tocino Vale, smokeo, corta Vale Están, pueden estar ya en Sí, sí Tengo un Que se abra el cielo Spike plantará Muere, muere, muere Vale, jump, jump Jump, jump, jump Good job Qué bueno Lo ha soltado Recargando Creo que van por No, no, no No, no pick more No van por hookah Nunca nadie En el juego aquí Si flasean, mala suerte ¿Me quedo? Si miráis larga Yo me quedo anti-flash Bueno, pues Vete a saber lo que hace Lo quieres Uno largo Nice Spike caída Oh Oh, one Lurkin Lurkin Cuidado que puede coger el TP Entonces Se ha cogido el TP, ¿no? Sí One, one, close Sip Mantando Puede estar la Aquí cerca o esta Este va por short Ahí No tiene más flases Un lamps Un lamps Queda un enemigo Adonad Good job Va, me pilló Mirando baño Están Sí Estoy muerto Es moqueado Hay gente larga También, ¿eh? Hostia, que eso Se van a pillar el TP, ¿eh? Van a reanimar En Huka A lo mejor Todavía, todavía Long Rotating Going back All back No Stay, stay long Quizás uno Al list Queda un enemigo Quedan 30 segundos Quedan 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 Joder Shades En pocket One Bad Eh, one bad Cegadora Se van todos Y la race No tira la ulti Nos habían matado Los tres de fusando ¿Qué te queda para...? Vente, vente, vente Voy a tirar humo Larga Pillas el fardo Tiro la rumba Por si acaso ¿O no? Hombre, no sé Yo creo que te holdeo Si flashean Se tiene que pasar el humo Vale Humo va Ójelo Ya, que no lo he encontrado Vamos a pillar TP ahora también Spike, cae yo Cuidado, Juka Ya, pero claro Es que tengo que gastar un humo Vale, no tengo ¡A correr! Bienvenidos al infierno I shot Smoking short I have full Bad smoke, I think Stay safe Nice Maybe one lurking I don't know Nice No, he was short Tiro espalda Estaba allí, ¿no? Por eso Hostia, ¿cómo corre esta, no? A ver, no tiene que hacer No me jodáis, eh No la liemos Estamos todos quietos Vale, perfecto Bad room La asusto, la asusto Vale GG, guys Ya he ido cuchillo Casi muerto Y quedamos vivos tú y yo He 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 Gracias.